El Rey está aquí, tus hijos se gozan en Dios, hay libertad Nos preparamos para adorarte, a una voz cantarte En tus atrios estamos, en armonía te cantamos Nos preparamos para adorarte, a una voz cantarte En tus atrios estamos, en armonía te cantamos El Rey está aquí, tus hijos se gozan en Dios, hay libertad Para exaltar al Rey Nos preparamos para adorarte, a una voz cantarte En tus atrios estamos, en armonía te cantamos Nos preparamos para adorarte, a una voz cantarte En tus atrios estamos, en armonía te cantamos El Rey está aquí, tus hijos se gozan en Dios, hay libertad Para exaltar al Rey Cantamos y danzamos, en su presencia nos gozamos Tu iglesia hoy te canta, con regocijo te exalta Cantamos y danzamos, en su presencia nos gozamos Tu iglesia hoy te canta, con regocijo te exalta El Rey está aquí, tus hijos se gozan en Dios, hay libertad Para exaltar al Rey Cantamos y danzamos, en su presencia nos gozamos Tu iglesia hoy te canta, con regocijo te exalta Cantamos y danzamos, en su presencia nos gozamos Tu iglesia hoy te canta, con regocijo te exalta